Leis Replay ha inaugurado su primer campo de fútbol en el Polideportivo Municipal Erre Calde, en Bilbao, junto a sus socios Fundación UEFA para la Infancia, Common Goal, Bilbao Kirolak y Athletic Club Fundasioa. La inauguración se celebra en el marco de la final de la UEFA Women's Champions League y supone la llegada a España de esta iniciativa global para ayudar a mujeres jóvenes en riesgo de exclusión y promover un impacto positivo en el planeta, ya que el campo de fútbol ha sido construido a partir de bolsas de patatas fritas recicladas. Leis Replay es un programa que pretende impulsar un impacto positivo en las comunidades, uniendo a las personas a través del fútbol. En este caso, esta iniciativa, que está desarrollada a nivel global, pretende aportar disfrute, ilusión, alegría a las comunidades a través del entorno del fútbol. El proyecto incluye diferentes actividades como la mejora de las habilidades futbolísticas o el desarrollo de la comunicación y el trabajo en equipo, habilidades sociales clave para el desarrollo y el crecimiento de las jugadoras. También se implicará a jugadores de los equipos masculino y femenino del Athletic Club que servirán de modelo para que las jóvenes se fijen y se inspiren en ellas. Para nosotros, poder ofrecer esta oportunidad en el proyecto de Leis Replay, de que las niñas tengan un espacio en el que puedan jugar, en el que puedan compartir esos momentos, crear valores de pertenencia, de comunidad, de trabajo en equipo, eso es lo que estamos buscando. La inauguración ha contado con dos embajadores excepcionales. La futbolista y defensa del Manchester City, Laia Alexandri, ganadora con la selección de la Eurocopa Sub-17 de 2015 y el exdelantero del Athletic Club, Fernando Llorente, ganador del Mundial en 2010 y la Eurocopa 2012 con la selección española. Estoy súper agradecida que Leis Replay haya contado conmigo para esta iniciativa, sobre todo por dos motivos principales, es que refleja principalmente lo que es formar parte de una comunidad, aprender valores como los del equipo, la convivencia y sobre todo también porque acerca muchas referentes del fútbol femenino a comunidades. Esta iniciativa de Leis Replay llega a España después de inaugurar 10 campos en otras partes del mundo como Brasil, Estados Unidos, Sudáfrica, Egipto, Italia o Turquía.